En ese sentido, la Comisión de Desarrollo Social es la encargada del presente tema, pues se pone a consideración del cabildo la propuesta para la aprobación del programa de obra pública correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ramo 33, para el ejercicio 2016, mismo que fue aprobado en Junta de Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social Municipal en fecha 15 de marzo de Reino Uncurso, en el cual se tienen proyectadas 11 obras de infraestructura social que se desarrollarán en zonas de atención prioritaria establecidas por el CONEVAL, tales como agua y saneamiento, educación, salud, urbanización y vivienda, por un monto total de 37.879.939 pesos, resultando beneficiadas más de 11.000 personas. En consecuencia, como ya se expuso y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 49, fracciones 20 y 23 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la Comisión de Desarrollo Social del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, somete el siguiente punto de acuerdo. Único, se propone al Republicano Ayuntamiento la aprobación del paquete de obras correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33 Ejercicio 2016, transitorio. Único, de adoptar de la propuesta de cuenta, este acuerdo surtirá efectos al momento de su aprobación por el Honorable Cabildo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cúmplase. Así lo acordó la Comisión de Desarrollo Social por unanimidad de los integrantes en sesión de esta fecha.